suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que ha dicho cerezo esta tarde sobre la posible continuidad de joao félix en el barcelona la próxima temporada muy importante vamos a escucharlo suelo que es el estar entre los tres primeros hacer unas buenas campañas y como siempre la ilusión de poder conquistar la liga o la champion o la copa del rey bueno yo creo que realmente todos tenemos el consecuente con lo que tenemos y con las posibilidades de que de que contamos hay equipos que cuentan con más posibilidades que otros y otros que contamos con menos posibilidades pero también nosotros contamos con más posibilidades que otros que otros equipos entonces yo siempre digo lo mismo no en estos últimos 10 años o 12 años nosotros hemos conseguido plaza en europa que lo han conseguido muy pocos equipos en estos momentos de la de la de toda europa que han sido seis equipos los que han conseguido 12 años consecutivos están en europa y sobre todo quiero que os pensar de que en esta liga que han pasado en estos últimos 10 años que la liga española ha sido una de las más fuertes del mundo teníamos a los dos mejores jugadores que han existido últimamente que son messi y ronaldo y el atlético madrid ha ganado a esos equipos dos ligas pero entiende que aficionados del atlético de madrid preocupados porque el atlético no ficha a nadie y sí que se están jugadores como morata sabe y se va a ir bueno vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes yo creo que el que espera desespera pero yo creo que también hay que saber esperar porque nosotros siempre hemos dado muy buenas opciones y hemos tenido unas opciones para que al final sean jugadores del atlético de madrid pero que de todas las maneras que te voy a repetir que cada mes y medio están trabajando los técnicos y las cosas zamora no se ganan una hora el tema salida es porque todo el mundo mira un nombre que es yo feliz cómo va va a volver aquí se va feliz de momento está disfrutando de una vacaciones por su trabajo con la selección en la eurocopa y yo siempre digo lo mismo yo a feliz es un gran jugador un magnífico jugador y yo estoy convencido de que triunfará en el equipo que vaya ahora habrá que esperar a ver lo que pasa con yo feliz y a ver cuál es la situación que quiere el jugador pero aquí no no aquí de momento sí que le estamos esperando porque es un jugador nuestro como no le vamos a esperar si es un jugador nuestro lo que pasa de lo que pasa que como he dicho antes los jugadores juegan donde quieren jugar bueno está claro que esta vez cerezo con la porta no ha podido engañarnos en la época de bartomeu nos la ha metido doblada con vía con suárez con grisman pero esta vez con la porta no cuela a cerezo a que sí seguimos con la actualidad de nuestro barcelona y en concreto con la noticia del día el barça puso por fin en venta la nueva camiseta de la próxima temporada vamos a por ello pues bien el barça presenta su equipación para la temporada 2024 2025 la camiseta conmemora el 125 aniversario del nacimiento del club blaugrana emulando la primera de su historia la del centenario y del primer triplete el vídeo promocional está repleto de leyendas del fútbol club barcelona así como un largo listado de futbolistas de la actual plantilla el fútbol club barcelona ha presentado esta mañana la que será la equipación para la temporada 2024 2025 alejandro valde gaby alexia putellas y aitana bunmati han sido los encargados de lucidla en las imágenes promocionales que ha lanzado el club en sus redes sociales desde hoy mismo ya está a la venta en las tiendas oficiales del club azulgrana así como en su página web esta camiseta es especial dado que conmemora el 125 aniversario del nacimiento del club catalán allá por el año 1899 la equipación emulará la que el barça lució por primera vez durante su centenario así como en el curso 2008-2009 la del primer triplete de la historia del club bicolor tan sólo dos franjas la blau y la grana otra de las novedades es que el escudo se sitúa en el centro del pecho y no en el lado izquierdo como normalmente es habitual los precios de la camiseta van desde los 100 euros versión aficionado sin nombre ni dorsal pero con el parche de la liga esta información no es correcta los precios el precio de esta camiseta normal de aficionado solamente con el parche de la liga cuesta 105 euros y 105 euros obviamente no son 100 euros hay que decir la información correcta hasta los 184 con 99 de la versión drift fight adb con nombre dorsal y el parche de la champions league es naturalmente es versión jugadores es la camiseta versión jugador el vídeo promocional está repleto de leyendas del fútbol club barcelona ronaldinho gaucho puyol iniesta christos toiko y paul gasol también aparecen un total de nueve jugadores de los primeros equipos actuales tanto masculinos como femeninos alejandro valde pedri lamín jamal paul cubarsi rafinia gabi robert levandowski ronald araujo y fermín lópez por parte masculina y alexia putellas a itana bonmati rolfo mapi vicky y engen por parte femenina sin embargo las camisetas de los jugadores y jugadoras del primer equipo no serán iguales que las que pueda comprar el público el gran cambio se producirá con la publicidad de spotify mientras que la versión de los y las futbolistas lucirá un isotipo sin letras en el centro de la camiseta en la versión para los aficionados aparecerá el logo del mismo modo que lo ha hecho este curso la única coincidencia será el color dorado del logo en ambas versiones durante la primera fase del lanzamiento en las tiendas las nuevas camisetas del barça las versiones stadium y mac llevarán el mismo logotipo de spotify que aparecía en las equipaciones la pasada temporada mientras que las camisetas del fútbol por barcelona con la versión del logo renovado que es la que lucirán los jugadores y jugadoras del barça en el terreno de juego durante la temporada 2024-2025 se podrán adquirir a partir del otoño de este año estamos hablando del mes de octubre más o menos y ahora seguimos con el temazo principal esta tarde saltó la bomba Jorge Méndez empieza a chantajear al barça con la Minyamal el superagente portugués pide al barça un esfuerzo es decir, que le mejore la ficha a la Minyamal por la gran Eurocopa que hizo con España y eso que la Minyamal, como sabemos, ha renovado hace dos días pues bien, atentos a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que esta jugada de Jorge Méndez es nada más que una excusa para que presente al barça en los próximos días una oferta del Paris Saint Germain por la Minyamal de 300 millones de euros la misma fuente afirma que Jorge Méndez ya tiene decidido al 100% hacer la mayor operación en la historia del fútbol con la venta de la Minyamal al PSG en este mismo verano os digo una cosa o la Minyamal y su padre se comprometen con el Barça a renovar su contrato después del 2026 y me estoy refiriendo a un compromiso por escrito, no por palabras que los lleva el viento o el Barça lo tiene que vender en este mismo verano no podemos caer en el mismo error que ha hecho Bartomeu con Messi que cuando el City quería pagar 100 millones de euros por él no lo quiso vender y acabó yendo gratis al PSG no podemos permitir que la Minyamal juegue del PSG y encima totalmente gratis ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!